Y muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y sean bemidos a otro tutorial de Minecraft Bedro, chicos. Esta vez estamos en el tutorial de Granja de Tridentes, que fue el que ganó la pestaña Comunidad, chicos. Como recuerdan que siempre se hace una votación para ver qué granja es la que quieren que suba. Entonces, esta vez traemos la Granja de Tridentes. ¿Cómo funciona? Funciona con un mob spawner normal, obviamente, pero con un poco de agua para que los zombies se transformen en ahogados. Una vez los zombies se transformen en ahogados, nos van a soltar todos sus ítems, sus armaduras, sus palas, sus espadas, sus conchas de Nautilus. Todo lo que tengan nos van a soltar en este cofre y es bastante, bastante interesante todo lo que sueltan. Ya que puedes llegar a tener armaduras prácticamente infinitas, o sea, puedes tener armaduras de hierro infinitas, palas infinitas, espadas de hierro infinitas, tridentes infinitos, armaduras de cuero infinitas. Todo esto lo puedes fundir en un horno y puedes conseguir pepitas de oro y pepitas de hierro. Y bueno, eso es bastante bueno ya que, pues así no tenemos que estar minando para tener tantas cosas. Una armadura para matar al dragón, podemos tener bastantes cosas, palas para aplanar nuestro terreno, espadas para matar precisamente a estos zombies. Y bueno, funciona tan práctico, tan sencillo que todos los zombies se almacenan aquí. Todos los zombies normales, hasta los babies, se van a transformar en zombies ahogados. Y van a soltar los ítems que tengan en la mano o los ítems que tengan puestos. Una vez los zombies estén transformados en zombies ahogados, únicamente tendremos que llegar con nuestra espada de saqueo 3 o con cualquier espada, no se preocupen. Y tendremos que venir a matar a todos los zombies y nos van a soltar lingotes de hierro o como pueden ver ahí al fondo está un tridente. Nos van a soltar tridentes y básicamente esto es para lo que queremos nuestra granja. Como pueden ver los tridentes son prácticamente nuevos, si juntamos este y uno, uy es que todos están nuevos. Por ejemplo este y este nos daría un tridente nuevo, lo vamos a poner aquí en un cuadrito de estos. Vamos a agarrar el otro e de igual manera lo vamos a poner aquí. Y vamos a tener un tridente completamente nuevo que podemos encantar o usar para las granjas automáticas que ya hemos visto en el canal chicos. No hay nada más que decir para esta granja, simplemente todo esto no es nada complicado. Todo funciona como un mob spawner de zombies y es prácticamente automático. Esto se puede hacer de matanza automática, pero yo no le veo la necesidad de hacerlo ya que es mejor así, ya que te irás soltando todas las armaduras. Y esto es bastante bueno porque aquí podemos conseguir lingotes de oro, lingotes de hierro e inclusive una armadura que me puedo poner yo y puedo ir a mi aventura y con mi tridente nuevo. O sea prácticamente esto fue gratis, entonces es bastante bueno chicos. Entonces espero que les guste esta granja, espero que se queden al tutorial chicos. Antes de empezar con el video quería recordarte que si no estás suscrito, suscríbete al canal, dale like a este video obviamente. Ya que me he dado cuenta que hay gente que no está suscrita al canal y es la que más ve mis videos. Entonces tú que estás viendo este video, si quieres conseguir todo esto completamente gratis y te ayudó, por favor suscríbete. Suscríbete, de verdad me ayudarías bastante y además activa la campanita. Y bueno chicos, ahora sí sin nada más que decir, vamos a pasar al tutorial. Mientras yo me voy a quedar aquí matando unos cuantos zombies. Y bueno chicos, para comenzar con el tutorial, obviamente antes de comenzar quiero recordarte que todos los materiales están en el fondo, en la descripción. Si es que te interesa juntar todos antes de venir a realizar tu granja. Para comenzar con el tutorial lo que tenemos que hacer es encontrar un mob spawner de zombies y ampliarlo en una zona de 4, como ven hacia un lado 4, hacia el otro 4, luego hacia una parte 3 y hacia otra parte 3. Nos debe de quedar de esta forma pues nuestro mob spawner y de altura también debemos dejarle 3 bloques y obviamente acá abajo también unos 3 bloques. Muy bien chicos, una vez encontraron nuestro mob spawner y ya que hayan hecho este cuadrado bien bonito, lo que vamos a hacer es ubicar una de las partes de 3, como pueden ver. Esta es como un rectángulo, este pues espacio. Esta parte es larga, esta es corta y esta es larga. Nos vamos a ubicar en cualquiera de las zonas cortas, ya sea esta o esta. Y vamos a colocar todo de agua haciendo unas corrientes hacia un lado chicos. Ok, una vez puestas nuestras corrientes de agua lo que vamos a hacer chicos es romper esta parte de aquí al límite justamente de nuestra agua y vamos a romper este bloque de aquí y vamos a poner una cubeta de agua. De igual manera del otro lado rompemos el bloque y ponemos una cubeta de agua. Como ven toda el agua se va a estancar aquí y lo que vamos a hacer es romper los bloques hasta que deje de llegar la corriente. Como pueden ver este es el límite de la corriente y hasta aquí nos va a traer el agua. Como pueden ver aquí pueden ir apreciando todo, como va a ir quedando bien bonito, todo bien chulo, bien precioso. Y lo que vamos a hacer chicos es venir a esta parte de aquí y bajar 3 bloques. Vamos a bajar justamente 3 bloques después de nuestra corriente de agua para que los zombies caigan justamente aquí y bueno aquí va a llegar ¿no? Y lo que vamos a hacer chicos es agarrar nuestro pistón pegajoso que yo todavía no lo tengo. Vamos a agarrar nuestro pistón pegajoso y vamos a ubicar justamente de los 3 bloques que bajamos. Vamos a agarrar el del centro que es este justamente y vamos a romper 2 bloques. En el segundo vamos a poner nuestro pistón viendo hacia acá. Después vamos a poner aquí un bloque de piedra pero bueno esto lo podemos hacer después. Y vamos a poner aquí chicos justamente en este bloque en el tercero una placa a presión. Esto puede ser de madera o de piedra chicos recuerden que los materiales están en la descripción ¿ok? Vamos a poner nuestra placa de presión justamente aquí. Vamos a ubicar recuerden que esto está cerrado aquí. Ponemos nuestra placa a presión, nuestro pistón está aquí. Vamos a romper, vamos a agarrar primero redstone y vamos a romper bloques hacia un lado. Recuerden que aquí está la caída para que se ubiquen bien está la caída. Nuestra placa a presión y vamos a romper bloques ya hacia izquierda o derecha. Como ustedes gusten chicos yo en este caso voy a elegir hacia la izquierda. Y vamos a romper estos bloques para que la señal de redstone llegue, ups, hacia nuestro pistón pegajoso. En este caso vamos a poner piedra rojiza de esta forma hasta que llegue toda hacia, ups, otra vez. Genial, doble F. Hasta que se active nuestro pistón pegajoso al presionar nuestra placa a presión. ¿Ok? Debe de quedar de esta forma bien chula. Y ahora sí podemos ya tapar todo esto ya para que no estorbe el mecanismo. A continuación chicos lo que vamos a hacer es ubicarnos hacia el norte. Bueno, hacia el norte, hacia el frente de nuestra granja. Como pueden ver este es el frente. Y vamos a romper toda esta columna la cual es donde van a subir nuestros zombies para llegar a la zona de caída. Y vamos a romper este bloque de aquí y este otro bloque de aquí, ups, este no chicos. Vamos a romper este bloque de enfrente, este recuerden que es piso. Rompemos este bloque y ese bloque de abajo. Y en este vamos a poner un bloque de arena de alma chicos. ¿Ok? Únicamente necesitamos uno. Ahora, para el siguiente paso nos vamos a ubicar justamente aquí en donde está nuestra placa a presión. Vamos a ubicar hacia donde está viendo el pistón, el pistón pegajoso. Está viendo hacia este bloque como pueden ver. Vamos a romper, esto es 100% necesario para que no se rompa la placa a presión y los carteles que vamos a poner. ¿Ok chicos? Vamos a ver hacia este bloque justamente enfrente del pistón pegajoso. Y vamos a romper este bloque de aquí, el segundo el que le sigue y este de abajo. ¿Ok? Si no quedó de todo claro pues lo vamos a volver a hacer. Vamos a ubicar el bloque que está enfrente de nuestro pistón pegajoso. Como pueden ver a exactamente ese. Vamos a ubicarnos, vamos a romper el bloque de enfrente, el bloque de atrás y este bloque de aquí. Para que sea más fácil de hacer ya que a veces es confuso voy a poner arena de alma. Vamos a ubicar otra vez de nuevo. Yo sé que esto es repetitivo pero por si no entienden algunos. Ubicamos el bloque de en medio de donde está viendo el pistón pegajoso. Rompemos ese bloque, rompemos el segundo y rompemos el de abajo. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a que las corrientes de agua se vayan para acá y no rompan nuestro mecanismo de aquí. ¿Ok? Esto es bastante importante. Ok, como siguiente paso chicos lo que vamos a hacer antes de poner el agua. Vamos a subir 22 bloques. En este caso yo estoy en 31. Vamos a subir 22 bloques. En este caso yo voy a subir hasta 53. Vamos a subir nuestros 22 bloques chicos. Pueden subir un poco más sin problemas. Y vamos a avanzar 8 bloques después de este. Entonces después de este vamos a avanzar 8 bloques. En total deberían de ser 9. Vamos a avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Justamente aquí en este bloque va a ser nuestra caída. Pero antes de eso, esta es mi subida, no le hagan caso. Pero antes de eso vamos a regresar hacia donde está nuestra arena de almas. Pueden hacer un water drop o bajar con elitras, con lo que ustedes quieran. Y vamos a colocar un bloque en donde está nuestro pistón. Ya vamos a continuarlo para que ahora sí se active nuestra granja muy bien. Como siguiente paso chicos, lo que vamos a hacer es agarrar nuestros letreros. Que como les recuerdo, los materiales están en el fondo de la descripción. Vamos a agarrar nuestros letreros y vamos a poner uno justamente en este bloque. Aquí está nuestra corriente de agua. Vamos a poner un cartel aquí, otro cartel acá, otro cartel aquí. Obviamente en este no porque lo va a empujar el pistón. En este no. Y ahí debería quedar esos 3 carteles ahí para que el agua no se venga acá. Y los zombies puedan bajar tranquilamente aquí a ser empujados chicos. Como siguiente paso lo que vamos a hacer es subir de nuevo hasta nuestros 22 bloques. Y poner nuestra corriente de agua justamente en este bloque. ¿Para qué? Para que toda la corriente llegue hasta acá. Recuerden que este no debe ser. Hasta aquí es en donde hicimos nuestro noveno bloque. En donde van a caer nuestros zombies. Antes de eso deben de revisar chicos. Que justamente la arena de almas esté subiendo todo con burbujas. Ya que hay veces que no funciona. Si no te llega a funcionar muy bien. Lo que vas a hacer es posicionarte. Vas a romper tu placa a presión un momento. Y vas a ver cómo empiezan a salir burbujas. Vas de nuevo a poner tu placa a presión. Y vas a poner una cubeta de agua justamente aquí. Para que las burbujas empiecen a subir. Si es que no suben te recomiendo rellenar todo muy bien muy bien de agua. Ya que hay veces que no sé. No sé en qué afecta esto. Pero se buguea pues el arena de almas. Hay veces que funciona la primera. Y hay veces que no. Si te sigue sin funcionar. Únicamente quitas el arena de almas. Y la vuelves a poner ¿ok? Ok. De todas las maneras que te enseñé. Una de esas te debe de funcionar. Para que las burbujas empiecen a subir hasta acá. Para que traigan a todos los zombies. Si ninguna te funcionó. Te recomiendo probar varias formas. Porque hay veces que se... No sé. Se traba eso o qué onda. Pero bueno. Te recomiendo probar varias veces. Hasta que te funcione muy bien. La subida básicamente es un elevador. La subida para los zombies ¿ok? Muy bien terminado todo eso chicos. Lo que vamos a hacer es bajar hasta ese bloque de aquí. Y literalmente lo que vamos a hacer es bajar todo. Hacer una caída hasta nuestro mob spawner. Lo que vamos a hacer es hacer nuestra zona de matanza. Justamente en el techo donde está nuestro mob spawner. Como pueden ver nuestro mob spawner está ahí. Y aquí empieza el techo. Pues aquí es en donde está nuestra zona de matanza. Aquí van a caer todos nuestros zombies. Voy a poner un bloque de arena de almas. Para ver donde van a caer los zombies. Aquí van a caer nuestros zombies. Para continuar pues hagan un poco grande su zona. Para poder trabajar bien ¿ok? Muy bien. Una vez hayan ampliado su zona de construcción. Su zona de matanza. Lo que vamos a hacer es ubicar el bloque del centro. Y vamos a poner un cofre justamente. Pues doble puede ser. Enfrente de ese bloque. Vamos a romper el bloque. Y vamos a poner una tolva justamente ahí. Ya que aquí van a caer todos nuestros zombies. Aquí van a caer. Y aquí se van a transformar en ahogados. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que se transformen en ahogados? Pues yo les recomiendo poner bloques de cristal. Para que puedan ver cómo es la transformación. Vamos a poner unos cuantos bloques de cristal de esta forma chicos. Podemos hacerlos de esta forma. Y aquí vamos a poder ver a nuestros zombies. Mientras se transforman en ahogados. El siguiente paso es agarrar pues obviamente una loza de cualquier material. Madera, piedra, este... No sé, adoquín musgoso. Lo que ustedes quieran. Y vamos a posicionarla aquí abajo. O aquí arriba. Justamente en donde ustedes quieran. Pero antes de eso lo que vamos a hacer es ubicarnos aquí. Nos vamos a agachar. Nos vamos a pegar a este tubo. Nos vamos a agachar. Y vamos a poner justamente arriba de los cristales una cubeta de agua. De esta manera, perdón. Van a quedar los tres bloques cubiertos de agua. De esta forma va a cubrir completamente a los zombies para que se hagan zombies ahogados. Ya una vez hayan hecho eso. Pues únicamente tenemos que poner una loza ahí o abajo. Donde ustedes la quieran. Aquí podemos matar a los zombies sin ningún problema. O si ustedes la quieren poner abajo también. Ok. Aquí en frente del... Arriba del cofre, disculpen. Y aquí podemos matar también a los zombies. Como ustedes quieran. Ya es cuestión de decisión de ustedes, chicos. Zona chitoso. Pero ya es cuestión de ustedes. Y bueno, chicos. Una vez terminados todos estos pasos. Ya estaría terminada nuestra granja de tridentes. ¿Qué es lo que toca hacer ahora, Vanish? Lo que toca es agarrarse una buena espada con Luthing 3. Ya sea de hierro o diamante. Y lo que vamos a hacer es únicamente esperar a que estos zombies, como ven, van a empezar a caer zombies con armadura. Como ven, ahí tiene una armadura de hierro. Eso nos va a servir bastante bien. Van a caer con armadura, con espada o todo. Y cuando se transformen en ahogados, nos van a soltar los ítems que tengan en la mano o puestos. Cuando suelten todo, cuando se transformen en ahogados, todo va a llegar hasta este cofre, chicos. Y nosotros podemos disponer de él. No se preocupen que las armaduras van a llegar al cofre intactas. No te van a dar armaduras casi rotas ni nada. Las armaduras van a estar prácticamente intactas. Como ven, aquí está llegando una armadura de cuero. No sé de quién. Que llegó una armadura de cuero. No sé de quién. Pero como ven, una vez los zombies se hagan ahogados, van a empezar a tomar ese aspecto como con musgo, como con mo en la cabeza. Y ahora sí, una vez estén transformados en ahogados, chicos. El siguiente paso es matarlos, lógicamente, con Luthing 3. ¿Por qué con Luthing 3? Ya que tendrás más posibilidades de que te suelten un tridente. Si no tienes Luthing 3, no te preocupes. Únicamente deja que caigan bastantes zombies. Y vas a ver que te van a soltar de vez en cuando tridentes. No es necesario que aparezca un zombie con un tridente en la mano. Ya que los ahogados tienen la posibilidad de que te suelten tridentes. Aunque no tengan el tridente en la mano, ¿ok? Entonces, no se preocupen por eso. Si es que ocurren estas dudas, no pasa nada. Así que, tranquilos. ¡Wow! Este está cargando a su hijo. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado este tutorial bastante corto, bastante sencillo. Este tutorial va destinado a la gente que casi no sabe cómo conseguir tridentes. O que quiere hacerse una granja más efectiva. O que es nueva en Minecraft. Entonces, pues, aquí está una granjita bastante sencilla. Así que, bueno. Espero que te haya gustado. Si es que te gustó, recuerda darle like, suscribirte y, sobre todo, activa la campanita, por favor. Déjame en los comentarios si tienes dudas sobre algo o quieres una nueva granja. Recuerda que todos los días voy a tratar de subir una encuesta para ver qué videos quieren, chicos. Pero aún así, en los comentarios déjenme qué granjas quieren ver en el canal. Y bueno, sin nada más que decir, chicos. Nos vemos en la siguiente. Los quiero mucho. ¡Chao! 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 ¡Chao!